1. Percy Jackson y los Dioses del Olimpo es una serie de Disney Plus basada en la saga de libros de Rick Riordan, específicamente en el primer libro titulado El Ladrón del Rayo. 2. Esta versión de Peter Jackson es, sin lugar a dudas, la más fiel a los libros, respetando la edad de los personajes hasta el desarrollo de la historia. 3. La serie ya ha sido renovada para una segunda temporada, siguiendo el plan de adaptar un libro por temporada. Por lo tanto, la próxima temporada estará basada en El Mar de los Monstruos. 4. La serie se estrenó en diciembre de 2023, exactamente 13 años después de la película de 2010 y 18 años después del lanzamiento del libro. 5. Curiosamente, Percy Jackson fue solo el primer proyecto de Disney Plus. Teóricamente, las crónicas de Spider-Wheel sería el siguiente, pero en un giro inesperado, Disney archivó la serie. 5. Roku la rescató del olvido, recibiendo buena aceptación. Sí, otro error de Disney como con Nimona. Y por si te lo preguntas, aún hay forma de ver legalmente esta serie en Latinoamérica o España. 6. Antes de su estreno, la serie recibió críticas negativas porque algunos personajes serían interpretados por actores de color, algo que ya se ha visto en otros proyectos de Disney y otras plataformas. 7. Afortunadamente, parte del éxito de la serie se debe a que Rick Riordan, el autor de los libros, estuvo muy involucrado en el proyecto, a diferencia de lo que ocurrió con las películas. 8. Lamentablemente, esta fue la última serie en la que participó el actor Lance Reddick, conocido por su papel como el mítico conserje del Hotel Continental en John Wick. Aquí interpretó al implacable Zeus, mostrando su talento y alejándose de su trabajo en Resident Evil de 2022. Reddick falleció en marzo de 2023 a los 60 años. Reddick falleció en marzo de 2021. 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 Gracias por ver el video.